Cuando el semáforo de la epidemia por el COVID-19 en nuestro país marque color naranja, las empresas cerveceras podrán reanudar sus actividades, sin embargo, la producción de cerveza no será total, sino de manera reducida al ser considerada una actividad no esencial en la esfera económica nacional. De acuerdo con la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, conforme avance el semáforo a la tonalidad amarilla y verde, las cerveceras tendrán menores restricciones para operar su producción, siempre y cuando se mantengan los protocolos en el cuidado de la salud de sus trabajadores, informó Isaac Pérez.